He invitado a participar de este proyecto que salió desde la municipalidad para empezar a intervenir las paredes de Vicente López y me parece que lo más importante no es pintar una obra de arte sino que estas intervenciones urbanas que se las hace con los vecinos, con los artistas del lugar me parece que empieza a tener sentido de comunidad sentido de encuentro, de pertenencia me parece que esta es una sociedad que quiere vivir de otra manera que quiere plantear otras pautas culturales y está bueno que empiecen con este tipo de iniciativas donde los vecinos se encuentran, se conocen donde los artistas trabajan juntos donde no es importante el color ni la forma sino el encuentro